Aunque pudiera parecer todo lo contrario, Maite Perroni confiesa que caracterizarse como Esmeralda, su nuevo protagónico en La Gata, es el personaje que más trabajo le ha costado y más tiempo le demanda diariamente. Escucho por qué. La gente que ve el look también tiene su tiempo porque te tienen que hacer el... Dos horas, porque además de todo es el personaje en el que menos... Bueno, no es en el que menos, porque en realidad yo casi no me maquillo tanto en las novelas, pero este, aunque es el más práctico dentro del hecho de que no uso nada y me tengo que ver como muy desalineada, en realidad es en el que más me he tardado porque estamos casi una hora y media en caracterización, en peinado es lo mismo porque me tienen que hacer trenzas en todo el cabello y después me las tienen que planchar y después me las tienen que despeinar para que se haga más como crespo y eso es todos los días. Pero no solo la cara y el cabello, la caracterización del personaje incluye todo el cuerpo. Aparte la pierna también se tiene que, o sea, no es así, es parte de la caracterización y lleva tiempo. Es todo el cuerpo, entonces es todo, todo el cuerpo que le tenemos que dar esta textura y sensación de que está quemada y al mismo tiempo manchada porque estoy todo el tiempo en la basura y estoy escomprando para llevar cosas a vender y sí es real, al final puede parecer un poco exagerado, pero ya si lo ves en el contexto y en la realidad del espacio es así. No cabe duda que la televisión hace magia y Mike confiesa que la producción también le ha permitido aportar ideas para la imagen de la gata. Aparte a mí me encantó, si la camarita puede ver abajo, los zapatos son lo máximo, las botas. Las botas, es que bueno, claro, me los encontré por ahí y de pronto vi que no me quedaban, entonces tuve que hacerlos un poquito más fáciles para poderlos usar. Claro, oye, el vestuario está llamando mucho la atención, ¿qué dicen? Bueno, guapa, sexy, aún no. Pues mira, yo ni me siento ni guapa ni sexy, yo me siento práctica porque al final, mira, con esto puedo hacer todo. Me puedo subir a los árboles, me puedo deslizar por la barranca con mi cartón, puedo andar en la calle, puedo hacer absolutamente todo, entonces está súper cómodo porque la verdad me permite tener mucho movimiento y el personaje necesita mucho movimiento. La gata, gran estreno 5 de mayo por el canal de las estrellas, vive hoy, Diego Barrios.